Yo quiero saber, miren acá la pancita de mi compañera acá, ¿cómo se hace para tener todo esto así marcadito? La tabla de lavar la ropa. Y bueno, hay que hacer los ejercicios diariamente. ¿Cuántas saldones? Y por supuesto no comer fideos, los embutidos. Este le entra al tira, por eso entra al tira. Yo todo el tiempo, me gusta ahí un fideo con manteca. ¿Y cuántas saldones por día? No, en realidad no son muchas. Al principio sí, y lo que me ayuda, a mí particularmente, es boxeo, porque hago mucho aeróbico y ahí hacemos rutinas abdominales. Bueno, sí, perfecto, me falta un poquito. Sí, 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 ahí está. Ya vamos a lograr, ya vamos a lograr, ya vamos a lograr. Sí, bueno, hay como 135 hombres acá detrás de las cámaras que preguntan si están en pareja, si están de novia, en qué situación están. Y mirá, es un poco complicado. Opa, eso significa que no. Es un poco complicado de tener novio o novio en esta situación, porque, por ejemplo, uno no tiene el tiempo suficiente. Ni la paciencia. Ni la paciencia, sí, es un tema así de comida, de, como te decía, Julieta es un poquitito más especial en su carácter, pero, este... Se complica. Se complica, pero igual... Se aplica el novio con la flor y así. ¿Qué va? Se acaba, que estoy haciendo la dieta, que la chica. Acá con la pizza. Claro. No, ¿cómo con la pizza? ¿Qué? ¿Cómo me pisa acá? Sí, sí, mirá. Sí, está complicado. Bueno, Jesse no está de novia. ¿Y Juli? ¿Está de novia? No. ¿No? ¿Tampoco? No, se complica como... Está bien, está bien. Bueno, pero tenemos trabajo para ella. Exactamente. Tenemos trabajo porque además le hemos elegido las dos para que vengan a reemplazar a Rebeca. Una, no, una la va a presentar a Rebeca y la otra a Cecilia del Pano. Ahí está, ahí está. Una se salta directo y la otra en Nuevas Mañanas. Muchísimas gracias por venir. Bueno, chicas, que tengan mucha suerte, muchos éxitos. Es un aplauso, es increíble lo que hacen, la verdad. El esfuerzo que hacen a diario, digamos, y bueno. Y ojalá que traigan esa medalla, el oro, el primer puesto que todos estamos esperando. Muchas gracias. Gracias, gracias, Omarcito. Y bueno, que les vaya muy bien.